Bueno, este programa está por tercera vez consecutiva acá en Caldera. Estamos dando inicio a contar del día 28 de ahora de julio. Alrededor de 30 personas en situación de calle son las beneficiadas de este programa, donde se les entrega el desayuno y comida caliente en lo que es la noche. También se les va a hacer entrega de kits de abrigo y también útiles de aseo. Creo que para esta gente que vive en esta situación de calle, sin duda que una comida caliente es muy importante para poder sobrellevar lo que es todo este frío de este invierno que ha sido tan crudo también para nosotros y que hemos tenido también algunos días de lluvia. Creo que sin duda que para ellos, ellos lo reciben muy bien todo el apoyo y la ayuda que puedan tener a través del Ministerio de Desarrollo Social y también de nosotros como municipio. Agradecer al municipio de Caldera, al equipo que en este caso que lo lidera Sebastián Cruz, del cual ellos son los encargados de poder ejecutar de la mejor manera este programa y los cuales los beneficiados son la gente en situación de calle y que tenemos bastante acá en nuestra comuna de Caldera.